¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero que me hagas una chingadera cabrón, si no los voy a matar a todos cabrón, tengo gente para matar a todos en un momento, a la hora que yo quiera les ordeno y los matan a todos, entonces no quiero que hagas una chingadera, quiero que te vayas a ese Soriana. Está bien señor, pero no le haga nada. Mira, ahorita voy a hablar con él, pásame el número de teléfono de tu papá. El de mi papá es 33-12-56-789-1. Bueno, ahorita le voy a marcar a él, ¿qué camioneta trae él? Él trae una camioneta azul, Ford. ¿En dónde trabaja él? Está trabajando en Industria Sal. Bueno, ¿y tu mamá qué camioneta trae? No señor, no tengo mamá. Bueno, ahorita voy a hablar con él cabrón, no quiero que me salgas con una chingadera ni que hagas otra cosa que no te diga. Mira, te lo voy a poner en el teléfono y le vas a decir cabrón que te tengo amarrado cabrón, que te tengo en un cuarto oscuro pero que estás bien, ¿me entiendes? Sí señor. No quiero que hagas otra cosa cabrón, si no los voy a matar. Somos gente de los Zetas cabrón, si no haces lo que te digo los vamos a matar. Ahorita te lo voy a poner en el teléfono, no me cuelgues la llamada. ¿Bueno? Sí, ¿bueno? Sí, ¿José? Sí, ¿quién habla? Mira José, soy el comandante Zeta 40, tengo a tu hijo secuestrado cabrón, lo acabamos de levantar. Si no me das 200 mil pesos ahorita lo vamos a matar, le voy a meter un tiro en la cabeza y después voy a ir por ti y por toda tu familia. No señor, por favor, no le haga nada. Entiende cabrón, lo tengo levantado, quiero 200 mil pesos por él. Pásenme a mi hijo por favor. No, escúchame lo que te voy a decir. ¿Tienes el dinero o no cabrón? ¿Vamos a tratar o no? Sí señor, pero esa cantidad de... Mira cabrón, para que veas que esto no es una broma te lo voy a poner para que lo escuches. No me cuelgues cabrón, te lo voy a poner. Sí señor. Memo, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Mira, te voy a pasar a tu papá, quiero que le digas lo que ya hemos acordado. Le vas a decir que te tengo amarrado, que tienes los ojos vendados y estás en un cuarto oscuro. No quiero que le digas otra chingadera cabrón, sino me los voy a chingar a todos. Sí, pero no le haga nada por favor. A ver, esperan. A ver, ya puedes hablar con él. Papá, papá estoy bien, me tienen en una casa. Hijo, hijo. Papá. Tranquilo hijo, ¿dónde estás hijo? Estoy en una casa papá, que no te haga nada. ¿No te han golpeado? No papá. No te preocupes hijo, yo voy a arreglar eso. Mira, ya hablaste con él cabrón, para que veas que no es una broma. ¿Tienes los 200 mil pesos para tratar o cómo ves? Señor, 200 mil pesos no tengo, nosotros no somos gente de problema. ¿Cuánto dinero tienes cabrón? ¿Cuánto me puedes juntar ahorita? Señor, yo ahorita tengo 15 mil pesos. No, no, no. 15 mil pesos cabrón no paga ni los gastos que he invertido en investigarlos cabrón. Quiero 50 mil pesos ahorita cabrón. 50 mil pesos. ¿En cuánto tiempo me los tienes? Señor, deme tiempo, porque tengo que conseguir ese dinero, pedir prestado. ¿En cuánto tiempo quieres que te hable cabrón? Voy a empeñar la camioneta señor, deme una hora. No cabrón, te voy a hablar en media hora cabrón. En media hora quiero que tengas esos 50 mil pesos, si no voy a matar a tu hijo. Está bien señor, pero no me le haga nada por favor. En media hora te hablo cabrón, nomás que no me contestes el teléfono cabrón. No señor, aquí voy a estar pendiente. En media hora te hablo. En media hora te hablo.